Que viva la danza, que se levante la danza, que se levante nuestro pueblo, Ajo, que así sea, Ometeo. Pues eres Dios, comadrita, sigo a Maíz Azul, seas bienvenida a este sagrado altar, a esta sagrada mesa, a este sagrado oratorio, con todas las conformidades aquí presentes, sin hacer menos a nadie, y con la guía y el ánima de mi compadrito, Sonorita, Sergio Coracampoy, que fue un gran conchero de tradición, igual, que anduvo con don Felipe Hernández, y que, pues, también dejó su legado acá en el pueblo de Amatlán, de Quetzalcóatl. Seas bienvenida, esta es tu casa, de verdad, siéntete cómoda, vas a comer un taquito, una agüita, y ahorita te designo un lugar para que puedas poner tus cositas, acomodarte, y esperemos, pues, este, más al ratito, pues, ya, prender este sagrado altar. Seas bienvenida, comadrita, y qué gusto, Él es Dios.